qué tal amigos el día de hoy les traigo lo que es el unboxing de esta figura de esta chuleta de figura que pues es misterio en su versión de el UCM o en su versión película que pues la verdad desde cuando estaba buscando esta figura pero muchos la daban que en 600 700 pesos precios que pues no se me hacían nada nada decentes y pues dije me voy a esperar algún día va a salir y pues salió tuve la suerte de encontrarla muy muy barata en 500 pesos bueno a mí me salió en 300 pesos porque el camarada que me la vendió pues me pidió una figura que yo tenía y pues quedó en 300 pesos la figura la figura está totalmente sellada y como mencioné en el vídeo de cacerías esta figura es la última última que me faltaba de los villanos de spider-man en su versión película tanto de la trilogía de sam raimi como de la saga de amazing como de la saga de tom holland o del UCM pues nada como podemos ver aquí tenemos un arte conceptual de misterio que pues ahí se ve decente se ve imponente y pues en la película termina siendo un churrazo pero bueno no nos vamos a meter en detalles ya dejé la reseña de esa película aquí abajo en la descripción que pues la verdad es que sí me gusta la película pero la historia que cuentan ahí es pero bueno aquí está la figura para armarte piezas va a molten man y pues tenemos a spider-man a misterio al spider-man o al mono nocturno y pues las demás son figuras bastante bastante feas aquí nuevamente podemos ver que repiten spider-woman yo tengo el spider-woman de la versión de amazing y pues un scorpion que también está muy feo y que pues no está nada caro me sorprende que en los grupos lo he visto en 300 pesos sellado e incluso con la pieza va este pues vi muchas quejas de su tipo de plástico y articulación no sé a qué se deba yo no tengo la figura pero esta figura si está decente si me gusta recordemos que está ese tipo de spider-man sale así es este spider-man que sale por su primera aparición si no me recuerdo fue en el cómic de maximum carnage ahí sale como mascota de sale como mascota pero no me acuerdo cómo se llama el personaje a este vato si no lo conozco y pues ya los demás son de las películas vamos a abrirlo podemos ver que cuenta con dos con un par de manos la pieza va que parece que es la pierna si la pierna izquierda y pues la figura vamos a sacar el cuchillo de los unboxings que pues se ve que viene apretada eh bueno vamos a pasarle fierro como dicen en las cárceles bueno vamos a abrirla ahí está con cuidado porque luego dicen no romper las cajas que las cajas valen más que la figura y no es broma si me lo han dicho en los comentarios pero bueno vamos a sacar la figura ok hay figuras que que le sacas este 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 cartoncillo y sale toda la figura en este caso no fue la la opción y pues trae de el blister individual ok no lo voy a poner aquí ok viene pesadota la figura eh vamos a sacar la pieza va yo ya tuve 3 3 partes va de esta de esta pieza y las vendí yo lo yo vendo baratas las va la verdad es que yo no a mí no me interesa juntarlas que prefiero agarrar la figura sola perdón ya armada porque pues me sale más barata de hecho y pues aquí tenemos un puño de manos y pues aquí tenemos la figura si está difícil de sacar bueno vamos a sacar primero las las piernas ahí está ahí perdón el ruido y pues bueno vamos a poner la figura acá vamos a enfocar y pues bueno no enfoco creo ahí está este la figura pues está está padre es la cabeza pues es una simple bola obviamente una esfera la articulación vamos a ver qué tal está la articulación la articulación es buena de aquí la articulación como siempre todas las marvel legends de hasbro son malas en esta parte y pues las articulaciones de los de las muñecas pues está un poco aguada como si se hubiera expuesto al sol la figura y se aguado pero aquí el torso pues está chido ok la la articulación de aquí de las piernas y está decente no como otras figuras de de marvel legends de hasbro que ni se pueden mover porque se van a romper y pues nada a ver es que está muy muy chula muy chuleta la figura y pues ya lo tengo ya tengo al último villano que me faltaba y estoy de verdad muy contento de la verdad es que esta figura me hizo el día y pues nada vamos a ver qué tal se ve la figura con con todos los villanos pues bueno amigos este es el resultado de todas este mis figuras si se parece si me llegan a preguntar cuál es la figura más vieja de villanos pues es el venom y el doctor octopus y ya después el electo también pues como podemos ver aquí tenemos a todos los villanos de todas las películas al venom de tom hardy no lo pongo aparte de que no lo tengo pero no lo pondría así lo tuviera porque ese venom ya es catalogado como un antihéroe ya no como villano entonces por eso es que no lo pondría aquí pero bueno si llegara a salir el morbius de 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 jared leto o el el carnage de versión película o qué otro enemigo de ahí que vaya a salir no sé lo pondría pero todavía no salen las películas entonces pues todavía no hay mercancía entonces pues bueno aquí podemos ver a un sadman tengo tres areneros pero puse este porque es el que más me gusta tenemos al new goblin tenemos al duende verde normal original de toybees por si me lo preguntan tenemos a lagarto tenemos a electro ya misterio tenemos al venom al duck up y pues aquí está este también este el buitre es la marvel legend no es la versión básica por si empiezan ahí en los comentarios pero bueno yo creo que ya ahí puedo armar a mis seis siniestros aunque sé que no no la mayoría son los que originan desde el equipo pero no me importa bueno aquí también tengo a carnage pero pues no es la versión película sin embargo yo dejo hasta aquí el vídeo amigos si el vídeo les gustó ya saben qué hacer suscríbanse dejen su poderoso like y nos estaremos viendo lo que es hasta la próxima no 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 no